hola no youtubers que tal aca nuevamente en un espacio mas en otro video de noito don al reverso señores donde siempre les traemos noticias candentes e interesantes de lo que acontece local e internacionalmente señores y es lo que esta super caliente super caliente en todas partes esta separacion de Shakira la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piquel pues estan separados oficialmente Shakira anuncia la separacion de Gerard Piquel y de ella pues según que Piquel es un entierro de Gerard Piquel y de ella este sitio es mas probable la separacion de Gerard Piquel y de ella esta separacion de otros y que estan viviendo ya solos los periódicos y revistas hasta el año que estan separados oficialmente Shakira y el futbolista se que estan separados la separacion de su vida y son los periódicos del futuro y por lo que esta separacion de Gerard Piquel y de ella y el futbolista se queira con una gran cantidad de ruedas y ya que tiran su piloto en la paleta el lugar de su vida es un lugar de su vida y su vida es un lugar de su vida y su vida es un lugar de su vida Bueno mi gente, otra noticia así muy comentada, muy sazonada, pues ha sido o fue el juicio de Johnny Depp y la Queen Amber Heard, de su tan anunciada también separación, y del cual en este juicio salió, pues, favoreció Johnny Depp, el actor. Ambos ahora tendrán que componer su carrera, pues, creo que de los dos, Amber la lleva un poquito a poder que Johnny Depp, porque si Johnny Depp tiene que recoger una colina, para volver a un entrar y subir su popularidad, pues, Amber tendrá que subir toda una montaña, que va a ser bien difícil para ella. Igual a ambas partes, les deseamos lo mejor, pero en esta ocasión, Johnny Depp, para que vean señores que ya la música no funciona, no es como acá, porque si hubiese sido acá, pues, ya él, lo hubiese un condenado hace tiempo, por el solo hecho de ella haber puesto la de música. Que ya ustedes saben, Johnny Depp y Amber Heard están oficialmente también, eh, separados, y pues, Hugo esvallo a favor de Johnny Depp. Esperemos que ambos se compongan su carrera, por el bien de cada uno, y mucha suerte para cada uno en su nueva canción. Mi gente, y ya por fin salió el video de la canción Kitty me preguntó de Bad Bunny, que está en su álbum, eh, en su nuevo, en su más reciente álbum, señores. Kitty me preguntó esta canción del conejo malo, que está en el álbum más reciente de Bad Bunny, un verano sin ti, pues, muy buena la canción. A mí me fascinan todas las canciones de Cerdón de Bad Bunny, y este video, eh, y esta canción, Kitty me preguntó, pues, lo sentimos no tanto como de reggaetón, sino más, más bien tiene como un aire de Dembow, esta canción. Y la modelo principal de este video es la, eh, novia de Bad Bunny, Gabriela, la cual sale vestida de novia en el mismo, al final, es como que a Bad Bunny lo, lo van y lo buscan secuestrado, lo llevan, eh, a la, a la boda, y baja muy bonita, como si bajara del cielo Gabriel, la cadena de Bad Bunny, y al final, pues, lo llevan a él, lo visten en el vehículo que lo van llevando, lo visten de novio, y lo llevan a la, a la recepción para casarse con Gabriel, en el video, Kitty me preguntó, en donde se ve a Bad Bunny como de este pequeñito, y que le, su tía le pregunta que cuántas novia tiene en el colegio, que le dice, Kitty es su tía, porque en Puerto Rico a las tías le dicen, Kitty, señor, por eso la canción se llama, Kitty me pregunta, muy buena, muy buena la canción, me encanta, es un aire así como de Dembow, y el video también está muy chulo, muy interesante, así que se los recomiendo 100%, a buscar el video, Kitty me preguntó, de Bad Bunny, y la canción también, que está buenísima en Spotify, y el video en YouTube, señor. Bueno, NoniTubers, y Jennifer Lopez, será galardonada en los premios en TV, al cine y la televisión, Jennifer Lopez recibirá el premio en la ceremonia que se realizará este domingo, y bueno, la cadena anunció que se recibirá el premio de generación Jennifer Lopez, así que Jennifer Lopez siempre activa en su carrera física, tanto de cine como, pues, en lo que tiene que ver con la canción, y ya ustedes también, Jennifer Lopez será galardonada, entre otros actores también, como Scarlett Johansson, como Tom Cruise, Sandra Bullock, Robert Downey, Will Smith, wow, Will Smith va a estar también galardonada, así que señores, los premios en TV, al cine y en la televisión, atentos, pendientes, mi gente, que ahí va a estar Jennifer Lopez, muchísimo más de ustedes, entre ellas también Will Smith, como ya les dije. Ay no, ay no, señores, y vuelve otra controversia con J Balvin, de verdad que J Balvin está como de mala últimamente, a pesar de ser un artista, que gusta mucho, pues también como que le caen muchos palitos juntos a J Balvin, pues fíjense que, no bien pasa la controversia de su canción vera con J Balvin, que es muy controversial, la canción del video, a tal punto que fue prohibida en su país natal en Colombia, pues entonces viene la controversia con Residente Calle 13, el cual es residente de Puebla, está con la tiradera a J Balvin, y ahora tiene otro enfrentamiento, o un contronazo con Christian Nodal, Christian Nodal, que es otro también que ha tenido muchas, muchas cositas últimamente, después de su separación con Melinda, pues ustedes saben que se cambia el club, ahora está con un tinter rubio, con unos tatuajes, y tiene un ligerito parecido a J Balvin, al parecer le molestó a J Balvin, y pues puso una foto, J Balvin tocó una foto de ambos, como comparándola, y le decía al público, pues, que buscaran la diferencia, era como diciendo que eran tan parecidos, que opinaran quién era uno y quién era el otro, pues señores, J Balvin, también usó una broma muy pesada, porque después dijo que solo hacía de broma, y que en realidad, en la foto de Christian, le puso C Belinda, o sea, lo escribió separado, B linda, o sea, con B larga, como B linda, la ex pareja de Christian, fue como un entorno sarcástico, que puso J Balvin, pero encontró lo suyo, porque Christian Nodal le respondió, señores, él es, era chiquito, y no sé, y canta canciones románticas, pero que es un don, Christian Nodal le dijo, que sí, que vaya de la diferencia, una de las diferencias tradica, que él canta sus canciones, él mismo la escribe, y él sabe interpretar, y que también a diferencia de su foto, J Balvin se la tomó él, y la subió él, y en cambio su foto, se la tomaron los periodistas, y la subieron los periodistas, que no fue él mismo, así que, J Balvin, tu quería respuesta, ahí la encontraste, es lamentable, que últimamente, J Balvin, de tanto de que hablar, con sus contratiempos, con otros poderes, que es igual por sus canciones, pero últimamente da más que hablar, con sus controversias, con sus colegas, así que, señores, J Balvin, otra controversia, y ahora, con Christian Nodal, con el periodismo más controversial, y es una lástima, mi gente, la cantante urbana, boricua, Ivy Queen, pues, está interna, saliendo de un proceso, de una enfermedad, no sabemos qué tipo de enfermedad que tiene Ivy Queen, pero dice una persona, ha llegado a ella, a un amigo, que ella no padece de cáncer, ni se ha hecho ninguna cirugía estética, nada de eso, esperemos a ver, porque no se ha confirmado exactamente lo que está padeciendo Ivy Queen, señores, y vamos a ver qué sucede, y rogamos a Dios por su salud, y por que salga Dios, pero más pronto, José, y otra que está trabajando, sin parar, señores, Cani García, haciendo giras, conciertos, luego de su último álbum, y más de 100 canciones, que es como me gana también, pues Cani García nos comparte algo, señores, algunos detalles que no sabíamos de ella, algunas intimidades que ponen a ella, y, bueno, la canción favorita, de Cani García, ¿saben cuál es? Moon Driver, esta canción favorita de Cani García, el cantante favorito de Cani García, es Michael Bublé, porque ustedes saben, toda fina a Cani García, la comida favorita de Cani García, es la aventura de las casas de su mamá, el Happy Place de ella es, un día de playa en Puerto Rico, su libro favorito, las memorias de Lulú, de Almudena Grande, su olor favorito, se podría decir que un perfume, es el olor a madera, su pasatiempo favorito, es tomar café, y su película favorita, A Beautiful Mind, así que esas son las cosas favoritas, de Cani García, una de nuestras artistas consentidas, señores, y que esperemos ver pronto, cerca de nosotros en cualquier escenario, así que, mi gente, esto ha sido todo por hoy, en cositas breves y pequeñas, en el día de hoy, mucho más atrás, por estar con todos nosotros, no olviden, mi gente, activar la campanita, darle like a este video, comentar ahí debajo, señores, para que sigamos aumentando, tanto las vistas, como los seguidores, así que, señores, muchísimas gracias por su apoyo, y ya nos estaremos viendo, en otro video, mi gente, próximamente, les gusta la respuesta, por la presentación, y quieran adaptarles, y nos vemos más de ver, bye. Chau.